Aunque el estado de Jalisco se encontraba a principio de la administración arriba de la media nacional en los resultados de la prueba enlace, la mañana de este miércoles las autoridades salieron a dar una rueda de prensa para decir que hay un crecimiento sostenido en todas las áreas. Sin embargo, nos hemos quedado rezagados. Hoy estamos debajo de la media nacional y Jalisco no cumplió la meta de este año de tener 286 mil estudiantes en nivel bueno o excelentes. La directura de evaluación lo justifica. Yo en principio comentaría el hecho de que las metas estas son externas y no son metas que se proponen desde el ámbito educativo propiamente. Y por un lado, la complejidad del universo que atendemos. ¡Gracias!